En la sesión extraordinaria del Consejo Regional que se desarrolló la mañana de este miércoles para que se firmara el convenio de programación Gore-Minsal, los consejeros regionales agradecieron la presencia del Ministro de Salud en la región, destacando que ha primado una política de Estado en beneficio de una región distante y geográficamente dispersa. Manifestaron su preocupación en torno a la falta de recursos humanos acorde a la envergadura del nuevo hospital clínico y de las futuras infraestructuras que se emplazarán en las otras provincias. Nancy Dietmar, consejera de la provincia antártica, manifestó al Ministro algunas aprehensiones que encontró en el convenio donde a su juicio evidenciaba algunos errores que tienen relación con los terrenos que se gestionarían para la instalación del nuevo hospital de Puerto Williams, ya que a su juicio, y como lo corroboró el doctor Flies, los terrenos corresponden a un proceso que ya está finalizado con el Serviu. Por lo tanto, quedé conforme con la respuesta del doctor Flies, que se debía modificar la parte donde se hablaba de gestionar, que solamente corresponde al caso de Puerto Natales y no el de Puerto Williams. Por lo tanto, debo decir que esa aclaración por parte del sector, en este caso de salud, deja conforme y esperamos que se dé inicio lo más pronto a las obras. Agregó Dietmar que aún le preocupa el tema de los profesionales que se harán cargo de este nuevo recinto hospitalario. En dicho sentido, esta temática es también una preocupación para la consejera Marisol Andrade. Por cuanto por venir, contará con un nuevo centro asistencial, pero el problema es si tendrá o no los especialistas necesarios para su completo funcionamiento. Ante lo cual, señala la consejera Andrade, recibió una respuesta favorable del ministro doctor Jaime Mañalich. Y conversando posteriormente con él, cuando terminara la reunión, da alusión de que por venir, aparte de contar con la nueva infraestructura, va a contar con algún especialista. A primera instancia podría ser con ginecología, pediatría y anestesista, pero todavía hay que darle una segunda vuelta. Por su parte, el ministro, además de entregarle seguridad a los miembros del gobierno regional, que será todo lo posible para garantizar la llegada de especialistas a la región, según sea la necesidad local, aprovechó la oportunidad de valorar el esfuerzo realizado por las autoridades locales respecto a la puesta en marcha del hospital clínico, obra que a su juicio es la más moderna y con tecnología de punta en el país, comparable incluso con clínicas privadas de otras regiones de Chile, finalizó. Gracias.